Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro seminario web gratuito del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. Ticolin Campbell. Mi nombre es Vanessa Márquez y soy la coordinadora para el alcance hispano del centro y el día de hoy hablaremos acerca de cómo cuidar el órgano más grande del cuerpo. Así que sin más preámbulos les voy a presentar a quienes no conocen a nuestra invitada del día de hoy. Es la doctora Adriana Cortés de Waterman. Ella es una madre apasionada y orgullosa de sus dos hijos y después de trabajar en investigación médica en la Universidad de Sydney en Australia, encontró su verdadera pasión en nutrición cuando se enfrentó a la artritis degenerativa de su mamá. La doctora Cortés es graduada en nuestro certificado de nutrición basado en plantas del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. Ticolin Campbell. Y luego de completar el curso de certificado se ha dedicado a llevar el mensaje de la alimentación basada en plantas sin procesar a los hispanohablantes en Latinoamérica. Y parte de ese esfuerzo la llevó a ser traductora oficial para nuestra página también y cuenta con un sitio web llamado Bien Plantado, una iniciativa hermosa. Así que los invito, los voy a estar compartiendo todos los datos de la doctora, la página web, sus redes sociales, porque de verdad que es pura información, puro oro. Así que bienvenido Adriana a este seminario web. Vale, es bueno estar. Muchísimas gracias por estar aquí con el semejante honor de poder acompañarlas otra vez en el Centro de Estudios de Nutrición. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Así que todo tuyo. Bienvenidos a todos también que nos están escribiendo desde México, Colombia, Argentina. Así que bienvenidos a todos. Todo tuyo. Bienvenido a todos. Están saludando. Eris de República Dominicana. Laura desde Virginia. Hugo desde Bogotá, Colombia. Teresa, Elodia, Cristina, Carlos. Bueno, desde el mar del Plata Argentina, de Miami. Mejor dicho, estamos internacionales de nuevo hoy como es el Centro de Estudios de Nutrición. Bueno, qué gusto tenerlos a ustedes acá y hablar de uno de los temas que más me gusta dar. No había tenido la oportunidad de dar este tema para el Centro de Estudios de Nutrición, pero realmente me fascina porque cuando uno entiende esto, entiende cómo se pueden mejorar muchas patologías en el cuerpo humano. Y es hablar de cómo cuidar el órgano más grande del cuerpo. Y les voy a hacer preguntas y ya que los veo tan activos en el chat, me encantaría que ustedes la contestaran. Bueno, aquí tenía un video para presentarme ya. Vanessa hizo el favor de presentarnos. Tenemos el honor de ser los traductores oficiales para Nutrition Studies.org en la página del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. T. Colin Campbell. Y puedo decir que esta actividad es la que más ha alimentado la información que enseña bien plantado. Y nos encanta poder hacerlo. Estoy agradecida con Dios, con el planeta, con el Centro de Estudios de Nutrición por permitirme hacer semejante trabajo tan hermoso. Entonces, ¿cuál es el órgano más grande de nuestro cuerpo? Pero primero yo creo que deberíamos contestarnos. ¿Cuál? Antes de hablar de qué necesita el órgano más grande, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? Bueno, chicos, ya que los veo tan juiciosos, por favor escriban. Porque miren, entonces, de acuerdo a lo que ustedes estén contestando, ustedes vinieron para obtener información. Alguien está diciendo que la piel, la piel, la piel. Otra persona ya contestó bien, ¿sí? Otra persona dice que el corazón, otro que la piel, el otro que el intestino. O sea, a mí me parece muy curioso cada vez que nosotros podemos hacer estos seminarios. Y cuando contestamos, miren, me dicen que el cerebro, tenemos un conocimiento del cuerpo humano, yo diría que bastante limitado, tanto las pacientes como las personas del común. Y si una persona, un paciente que tiene una patología, no entiende muy bien cómo es que funciona su cuerpo humano y cómo se produjo la enfermedad, ¿qué chance va a tener para poder resolverlo? Si ustedes que están en esta máquina tan maravillosa que se llama Cuerpo Humano, mañana tarde y noche le exigen, le piden. Mira, aquí otra persona me dice que los ganglios linfáticos, o sea, ya vamos como ocho respuestas y todo el mundo va por el otro. Es que ni siquiera están de acuerdo en uno solo. Si no sabemos cómo funciona el cuerpo humano y qué es lo que más necesita, cómo podemos saber para darle lo que él requiere y que a su vez nos responda con un excelente desempeño. Porque eso es lo que estamos buscando. O sea, nosotros no estamos buscando ni estar enfermos, ni estar discapacitados, ni estar en una silla de ruedas, ni estar necesitando tomar pastillas, ni estar sufriendo el dolor físico, emocional y financiero de una enfermedad. No, todos queremos tener la mayor energía, vitalidad posible y que tengamos un desempeño top a todo nivel. Entonces, si queremos todos eso, yo creo que, pues no les voy a pedir que levanten la mano porque me imagino que todos queremos eso, nadie quiere estar enfermo. Entonces, preguntémonos, ¿quién necesita el cuerpo humano para llegar a eso? ¿Quién necesita el cuerpo humano para realmente darnos ese desempeño? ¿Y cuál es el órgano que para muchas personas, sí? Lo consideran como el órgano más grande o incluso más importante. Pero es que a mí no me gusta hablar de más importante porque es que todos son importantes. O sea, sin cerebro no podemos subsistir, sin hígado tampoco, sin ganglios linfáticos menos, sin intestino menos. Pero es un órgano que está omnipresente en todos los anteriores y solamente una persona me contestó bien. Entonces, me encanta porque si hay, digamos, lagunas de conocimiento, ahí es donde el bien plantado puede entrar el señal muy bien. Aquí hablamos en preguntas y respuestas, me contestaron la piel. La presión arterial alta tiene que ver con un endotelio dañado. Entonces, Verónica, ¿qué fue la única que contestó bien? La que acababa de hacer la pregunta correcta, respondió a la pregunta y es el endotelio, el endotelio. Alguien, por favor, y si me gustaría que levantaran la mano, que estoy un poquito enredada con la cámara, levanten la mano, por favor, quien nunca había escuchado el endotelio. Aquí voy a tener la lista de participantes y puedo contar todas las manitas levantadas. Levanten la mano con su manita electrónica, con el Zoom. Si nunca han escuchado la palabra endotelio. A ver, chicos, ese es el órgano más grande del cuerpo humano, el endotelio. Nadie sabe que solamente cuatro personas, cinco personas han levantado la mano. Yo aquí los estoy contando, yo no les pregunto por preguntar. O por favor, escríbanme si me encuentran la manito. No he escuchado al endotelio. Me gustaría saber cuántas personas de las 43 personas que están conectadas acá, 44, ¿quién nunca ha escuchado el endotelio? Hasta ahora me han levantado dos, cuatro, seis, siete personas la mano. A ver quién me contesta por el chat. Que nunca han escuchado el endotelio. O si han escuchado, ¿qué entienden del endotelio? Esa es la otra pregunta. Si ustedes ya han escuchado el endotelio, ¿qué entienden del endotelio? Y yo les voy a explicar por qué es el órgano más grande. Entonces aquí están diciendo, recubre los órganos del cuerpo. No necesariamente. El endotelio se puede definir como una monocapa que separa los tejidos de la sangre. Podrías decir, pues es una forma de entenderlo. Es una forma de definirlo, claro que sí. Sí, entonces voy a bajar las manitos, ya que no todos encontraron la manita electrónica. Y no sé si lo puedas hacer desde allá, van a bajarlas. Bueno, listo. Porque vamos a empezar a hablar. Si ustedes quieren realmente sacarle el provecho a ese cuerpo que están habitando, ustedes tienen que entender qué necesita el órgano más grande que está omnipresente en todo lado. Y por qué está omnipresente en todos los tejidos. Están en el hígado, están en el cerebro, están en los linfáticos, están en el intestino. Es porque es el recubrimiento interno de nuestras arterias. Entonces lo que vamos a ver acá, estaba buscando este lapicito. Vamos a conocer las arterias y lo que necesitan las arterias para ser lo más saludables posibles. Y vamos a hablar de la estructura y de la función del endotelio y por qué es tan importante y por qué es el órgano más grande del cuerpo humano. Y aprenden ustedes, aquí van a aprender qué lastima más a sus arterias y también cómo pueden revertirlas y vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Entonces acá, antes de ir a esto, perdón, vamos a salirnos y vamos a la pizarra. Ya muchos de ustedes de pronto se conocen la información de bien plantado, ustedes conocen que nosotros enseñamos con la pizarra. Y es la forma más fácil que me queda a mí para enseñarles a ustedes paso a paso y que entiendan, que en gráficas como si estuviéramos de niños chiquitos, entiendan muy bien de lo que vamos a hablar. Yo acá les estoy pintando una arteria, cualquiera de su cuerpo. Y es una arteria que, ¿qué son las arterias? La definición que me gusta darles es el surco, por donde va el río de la vida. ¿Y cuál es el río de la vida? La sangre. Por la sangre es donde nosotros transportamos el agua, tan importante, el oxígeno, los nutrientes. Entonces, también transportamos todas las hormonas, las enzimas, todos los mecanismos de comunicación. Mejor dicho, por la sangre va todo. Entonces, hay un pequeño agaje que dice, pues si el río es tan contaminado, ¿sí? ¿Qué va a crecer en ese río? Pues van a crecer las flabas, van a crecer los insectos, van a crecer y va a morir la vida que está en el río. Si un río realmente está muy contaminado, va a ser muy, va a transcurrir muy despacio, es muy espeso, no va a transportar bien lo que tiene adentro. Entonces, toda la salud, y para muchos científicos, la salud de su cuerpo depende del estado como está su sangre, ¿sí? Y la sangre es súper importante que la mantengamos en su estado más óptimo. Entonces, lo que quiero que entiendan es que las arterias es el surco por donde va el río de esta vida. Hay otras charlas donde hablamos más de la sangre y de la acidificación de la sangre o la alcalinización de la sangre. No, no es el tema de hoy. Pero el tema de hoy es que tan importante es la sangre o el río como el surco. Porque si el surco no está bien, ¿sí? No va a permitir que la sangre llegue. Porque digamos que la sangre está sana, pero si el surco no está funcionando bien, está obstruido, tiene una piedra a la mitad de ese río y no deja obstruir, todo se desborda, vamos a tener problemas. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan qué tan importante es la sangre como el medio de transporte de la sangre, que son las arterias. Ahora, ¿qué necesitan las arterias para ser saludables? Miren, las arterias son súper sencillas, pero son súper prácticas. Porque ellas solamente necesitan, para estar saludables, que la capa, la única capa que la recubre por dentro, que es una capa de células que la va recubriendo por dentro, esté en perfectas condiciones. Porque esa capa va a determinar la salud de las arterias, la salud de ese surco. Entonces, adivinen cómo se llama esa capa. Ya se los dije y se los vuelvo a repetir. Este es el famoso endotelio. Este es el órgano más grande del cuerpo. ¿Por qué es el órgano más grande del cuerpo? Nosotros tenemos aproximadamente 78 mil kilómetros de arterias en nuestro cuerpo que están presentes, omnipresentes. En todo el cuerpo. Ustedes saben que sale el corazón y sale la aorta y empieza a ramificarse y va a todos. Tiene que llegar a todos los sitios del cuerpo. Empezando por arterias grandes, después por arterias medianas y terminando las más pequeñas que se llaman los capilares. Pero el recubrimiento interno, tanto de las arterias grandes como de los capilares, se llama endotelio. Y es una capa, ¿sí? Aquí está dicho que es la primera, no. Es la única capa que tiene la parte interna de esas arterias. Entonces, si ustedes unieran las células del endotelio una tras otra, pegaditas, como ustedes las encuentran en el hígado, ¿sí? Las células hepáticas, todas juntas forman el hígado, ¿sí? Las células renales del riñón, todas juntas forman el riñón. Las neuronas, todas juntas forman el cerebro, ¿sí? Y ya saben, para las células musculares del corazón cardíaca se forman juntas y forman el corazón, ¿sí? Eso es lo que es el cuerpo, ¿sí? Son diferentes sistemas que se agrupan para formar un tejido y un órgano. Pero lo que pasa es que el endotelio, como está por todas partes, pues no lo podemos ver físicamente como un órgano. Pero si ustedes juntaran cada una de esas celulitas, una al lado de la otra, terminarían con el órgano más grande del cuerpo. Y ahí la gente se le pondría atención al endotelio. Diría, oiga, esto es como importante, ¿no? Pues por lo menos uno sabe, uy, si me quedo sin hígado yo me muero, ¿sí? O si me quedo sin corazón también, lógico, o sin cerebro, o bueno, tengo dos riñones, pero si ya pierdo unos, entro en peligro para quedarme en una insuficiencia renal por el otro, si no lo cuido también, ¿sí? O sea, todos tenemos la lógica que, la lógica nos dice que todos los órganos son de alguna forma importantes o si no, no existirían. No tenemos nada que nos sobre en el cuerpo. Pero como el endotelio no lo vemos, ¿sí? Está omnipresente en todo el sistema circulatorio, en todas las arterias, pues no lo hemos identificado como un órgano súper importante, porque todas las células unidas darían el órgano más grande del cuerpo. 78 mil kilómetros. Cada uno de ustedes tiene arterias. Esto es impresionante. Si ustedes pusieran todas las arterias y los capilares uno detrás del otro, sumarían 78 mil kilómetros. Entonces, ¿por qué es tan importante saber qué necesita este endotelio para ser lo más saludable posible? Porque depende de la salud del endotelio, es que depende cómo o a dónde va a llegar el producto final, que es la sangre. Pues imagínense, todas estas arterias están yaciendo y están irrigando su corazón o están irrigando su cerebro. Entonces, aquí es donde no he podido mejorar mi figurita del cerebro. Su cerebro o están irrigando sus riñones, que realmente los riñones son un manojo de arterias. Eso es lo que son. O están irrigando sus ojitos o cualquier órgano que ustedes vean por ahí. O están irrigando para las personas deportistas que tenemos acá, sus músculos. Entonces, ¿ustedes quieren desempeñarse bien en el deporte? Pues tienen que ponerle cuidado qué necesita el endotelio. Si ustedes quieren cuidar su corazón, tienen que ponerle cuidado qué necesita su corazón. Si quieren cuidar su cerebro, ¿qué necesita el endotelio? Gracias a Dios, pues es un solo endotelio. Entonces, lo mismo que va a cuidar el endotelio, el corazón lo va a cuidar el del riñón. Y el mismo que va a cuidar el riñón va a cuidar el del cerebro. O sea, eso es una gran ventaja. Pero muchas personas, como no conocen el endotelio, pues si no lo conocen, mucho menos van a saber qué necesita el endotelio. Y esto es lo importante de entender. ¿Listo? Porque vamos a ver cuál es el daño que ha tenido el endotelio a lo largo de nuestra vida. Él se encarga, el endotelio, obviamente, de determinar qué tan fluida o qué tanta sangre puede pasar de un lado al otro. ¿Por qué? Porque el endotelio tiene la capacidad de mandar un mensaje a unas células que tenemos por fuera. Estas células es otra capita de células, pero ya no están por dentro. Son fuera. Y esas células son unas células musculares lisas. Entonces, si el endotelio, por ejemplo, por ejemplo, ustedes están haciendo ejercicio, ¿cierto? El músculo está pidiendo sangre, pidiendo oxígeno, está pidiendo agua, está pidiendo nutrientes por medio de las arterias que están irrigando este músculo. Entonces, el músculo está pidiendo, señor, necesito más. Pues el endotelio, ¿qué tiene que hacer? Mandarle la orden. Y es una orden que se da por medio de un gas. Ese gas se llama óxido nítrico. El óxido nítrico lo que va a hacer es decirle a la célula muscular lisa, relájese. Por eso. Entonces, al relajarse, y si ustedes me ven en mi cámara acá, si yo tengo acá la arteria que tiene pues un diámetro determinado y el músculo se relaja, ¿qué pasa? La arteria se relaja. Y al relajarse, ¿eso qué se llama? Esa es la famosa vasodilatación. Se dilatan los vasos, las arterias. Y eso permite mayor flujo. Entonces, es muy importante entender esta dinámica. Si el endotelio necesita en algún momento contraer por alguna razón, pues él va a mandarle también el mensaje para que se contraiga las células musculares y cierre el flujo. Bueno. Entonces, vamos bien con el endotelio. Hasta ahora van bien conmigo. Van entendiendo. A ver, con un sí me contento. Yo sé que estamos 53 personas, pero alguien que me vote un sí, quedó tranquilo. Listo. Bueno, muchas gracias, Cristina, Verónica, Erika, Rebeca, Diana, Mónica. Gracias. Carlos. Perfecto. Entonces, están curiosos. Me imagino que necesites endotelio. O empecemos por el comienzo. ¿Qué ha dañado el endotelio? ¿Sí? Entre esos nutrientes que nosotros comemos durante toda la vida, ¿sí? Nosotros comemos diferentes nutrientes, proteínas, macronutrientes, hablando proteínas, carbohidratos y grasas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las grasas que vamos a consumir. Nuestro, por ejemplo, las grasas que consumimos, ¿cierto? Si son buenas, pues no se acumulan en las arterias. Pero si son de las grasas más pesadas, más daninas para el cuerpo, como la grasa trans y la grasa saturada, y además que las consumimos en exceso, pues esto empieza a acumularse de una forma muy grande dentro de la sangre. Además, está comprobado que la presencia de ciertos macronutrientes como la proteína de origen animal hace que nosotros, nuestro hígado, produzca más colesterol. Pues aparte de la grasa saturada que tenemos, tenemos el colesterol circulando y el hígado produzca más colesterol porque hay presencia de proteína de origen animal. Entonces, cuando el endotelio ve esa cantidad de grasa, imagínense ustedes, con un río lleno de grasa, alguien se tiene que sacrificar. Y el único que está ahí presente, poniendo el pecho frente a la batalla, es el endotelio. Entonces, el endotelio dice, no, pues ni modo, o sea, a tragarme esta grasa porque es que nada hay que hacer, esto no puede andar circulando. O si no, a este pobre cristiano no le va a llegar sangre donde tiene que llegarle, donde y en el momento que tiene que llegar. Entonces, empieza el endotelio a sacrificarse dejando acumular grasa saturada, colesterol, aquí dentro o debajo de su caja. ¿Saben cuál es la noticia más triste de esto? Estudios de autopsias de niños de 10 años de edad han demostrado que para que en esa edad ya se puede detectar acumulaciones de grasa debajo del endotelio. Entonces, robándome las palabras del doctor Michael Greger, si aquí hay alguien mayor de 10 años, el tema no es, ay, ¿cómo voy a prevenir algo que si no va a pasar de pronto en el futuro? No. Si aquí hay alguien más de 10 años presente en esta conferencia, el tema y el objetivo es ¿cómo voy a revertir esta grasa que muy probablemente desde los 10 años de edad tengo acumulada? Porque el estilo de vida occidental que lastimosamente los latinoamericanos hemos adoptado es un estilo de vida que lleva a eso, que empiece a acumularse esta cantidad de grasa y esto no se queda así, ¿no? Esto empieza a los 10, a los 15, a los 20, a los 25, a los 30, a los 35, empieza a acumular toda esta grasa y uno pensaría, oiga, pero ¿será que ahí pasa algo? ¿Será que yo me doy cuenta? Esta grasa empieza a acumularse tanto ahí que a lo largo de los años y por nuestro estilo de vida que está tan lleno de estrés y de sustancias tóxicas y pesticidas y todas las contaminantes que hay empieza a oxidarse. Entonces esta grasa al oxidarse se vuelve muchísimo más dañina y este es el famoso colesterol oxidado. Entonces para ir repasando conceptos que de pronto no tenemos muy claros, el colesterol circulante que yo tengo en mis arterias es el colesterol total, colesterol total. Alguien por favor me indica cuál es el nivel normal de colesterol total que de pronto ustedes hayan visto en los resultados del laboratorio. ¿Alguien por favor me puede indicar cuál es el nivel de colesterol total? Entonces miren, qué bonito porque aquí tenemos gente de diferentes países. En Argentina 200, Gabriela contestó que está a 200, otra persona 170, Diana 200 máximo. Carlos González ya dijo debe estar debajo de 150, menos de 200, menos de 170. En muchos países en los laboratorios dicen que lo normal es 200. Les cuento la historia de esto detrás de esto, es increíble. Y si me gustaría aquí se lo voy a pintar rápidamente. Cuando sacaron la normalidad, en estadísticas ustedes sacan la normalidad, es decir, ¿qué es normal? Normal no es el normal que nosotros pensamos. Normal es donde se encuentra la gran mayoría de la población. Por eso es normal. Pero cuando sacaron las estadísticas en la población americana, pues se dieron, ojo, nosotros sabemos que en la población americana es muy enferma, se dieron cuenta que el nivel normal, es decir, donde estaba la mayoría de la población, era 200. 200, por eso la dejaron como el nivel normal. Pero esto no significa que normal sea sano. Normal no es sano, es totalmente normal. Es una definición estadística. Esto es increíble porque cuando realmente se dieron cuenta y pudo el doctor Colin Campbell, a partir del estudio de China, comparar los niveles de colesterol de poblaciones realmente sanas con la población americana, se dieron cuenta que el promedio en Estados Unidos era de 170 al más bajito y iba hasta 230, en los más altos en promedio. Entonces, la normalidad quedó en 200. Esto es perfectamente normal. Si ustedes quieren estar igual de enfermos a los americanos. Pero este no es el objetivo, estar normal frente a la población americana. Cuando el doctor Colin Campbell se dio cuenta que cuando habían estudiado en China, vieron los niveles de colesterol y el colesterol estaba entre 70 y el mayor, perdón, entre 90, el menor, hasta 170. El más alto de China era el más bajo de Estados Unidos. Y el promedio, la normalidad de poblaciones donde era casi inexistente la enfermedad cardiovascular que se da por la acumulación de colesterol en los arterias, era 150. Esto fue corroborado con muchos otros estudios donde han visto poblacionalmente que las poblaciones que tienen colesterol en menos de 150 miligramos por decilitro son poblaciones donde casi no existe la enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que dice Laura, dicen aquí los americanos que de ser menos de 200, pero hay mucha gente que tiene impartos. Claro, el colesterol de 150 a 200 es lo más común. Pues menos que 150 protege contra la enfermedad del corazón. Exactamente. Entonces, colesterol total, ya saben cuáles objetivos 150 miligramos por decilitro. Si no tenemos más que eso, ojo, porque ustedes ya están en riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Ahora, este colesterol que se oxida, ¿sí? Es el colesterol LDL de baja densidad. En inglés es low density lipoprotein, eso es de baja densidad. Y el nivel de este es, te dicen en el laboratorio que es de 100, pero ya sabemos que esos datos no son exactos. Debe ser menos de 70. Menos de 70 miligramos por decilitro. Eso es lo ideal, no 100. Entonces, ojo con eso, porque ustedes no se quieren comparar con una población americana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese colesterol se oxida y se pone así todo maluco, entonces llega al sistema inmune y dice, oiga, esto no es mío, esto toca hacer algo. Entonces, las células del sistema inmune llegan acá y entran, ¿sí? Atraviesan el endotelio, entran a comerse esto y formando otras células que desafortunadamente van a producir otros elementos más tóxicos para el mismo endotelio. Se llama metaloproteínasas. Y esto empieza a todas esas sustancias que se producen a favorecer la calcificación de estas arterias. Entonces, ustedes se pueden imaginar ¿qué pasó con este endotelio? Pues el endotelio no tiene ningún otro chance sino seguir derecho su camino, pero él sigue acá derecho, pero ya no es un endotelio que estaba sano como cuando nos nacimos, no. Es un endotelio que ya está enfermo porque está expuesto a todas estas sustancias dañinas y el endotelio se va debilitando. Ustedes dicen, bueno, ahí en ese momento ¿será que uno se da cuenta? ¿Será que uno se da cuenta en algo que ya no tiene el 100% de una arteria ya sea llegando al corazón o llegando a su aquí las arterias del corazón o llegando a su cerebro o las arterias de su riñón o al músculo? Uno no se da cuenta porque es que el sistema circulatorio es maravilloso. Él puede tratar de dilatarse para que uno de pronto se da cuenta que es un dolor, es que ya no rindo lo mismo, es que ya no me estoy concentrando, es que me siento muy fatigada. ¿Alguien con alguna de estas circunstancias? ¿Alguno? Sí. Cuando las personas empiezan a notar esos sistemas están inespecíficos y te dicen no es que eso es la vejez, eso no es ninguna vejez, eso es que el endotelio está ya afectado. Entonces, el endotelio se queda expuesto a esas sustancias y él es un sacrificio que tiene que hacer. Ahora, si ustedes estuvieron lo suficientemente de más, para que en el mismo rango de tiempo ustedes también en el mismo pedazo de arteria pero en el otro lado acumularon la misma grasa, la grasa se oxidó, el sistema inmune llegó, la calcificó, se calcificó, se oxidó más y llegan a tener acá una obstrucción, ya ustedes pueden empezar a ver que hay algo de obstrucción. El endotelio está acá igual de enfermito y ustedes ya no cuentan con un 100% de diámetro de luz de esa arteria. Ustedes aquí están contando ya de pronto con un 20%. Solamente disponible. Y aquí más o menos es cuando la gente empieza a tener síntomas cardiovasculares. Estos son los que están de buenas porque el cuerpo les dio un chancecito para darse cuenta que su endotelio estaba enfermo. Entonces, solamente con la luz del 20%, ¿sí? Pues claro, si ya me exijo, si subo unas escaleras, si me estreso, pues ya la arteria empieza, por el estrés ese mismo empieza a cerrarse y como ya se cierra y eso estaba obstruido, solamente le quedó un 20%, pues ya aquí empieza a afectarse la irrigación del corazón. Ahora, uno pensaría que es que cuando llegas ahí es cuando las personas, la gran mayoría de las personas se mueren por un infarto y no es así. Desafortunadamente, el 50% de las personas que tienen enfermedad cardiovascular, la muerte es su primer síntoma. es decir, estas personas no se murieron porque se murieron pero sin tener ni idea que tenían enfermedad cardiovascular. Nunca tuvieron las placas así para que les avisara que solamente les quedaba el 20% de irrigación al otro lado del corazón. ¿Qué pasa con estas personas? Generalmente, a veces es solamente una placa, aquí no voy a borrar la segunda, pero generalmente es solamente una placa y el corazón empieza a latir más fuerte ya sea porque se subió la tensión arterial, ya sea porque se pusieron a hacer el ejercicio que no hicieron en los últimos 20 años, ya sea porque cualquier motivo donde haya subido tanto la tensión arterial y haya subido tanto donde el flujo es tan fuerte y como este endotelio está tan débil, pues el endotelio se rompe y ¿qué pasa cuando se rompe? Se puede romper toda la placa y pueden suceder dos cosas, o la placa entera se desprende y queda completamente volteada hacia el otro lado y tapona. Entonces, esto aquí estamos en el caso donde se taponó la arteria que rigaba el 40% del corazón, a esta persona le dio un infarto agudo del miocardio. O puede ser que como se rompió el endotelio, si la placa no se desprende, empieza, claro, es como cuando ustedes se rompen un granito en la cara, ustedes no se quedan desangrando todo el tiempo ahí una gota tras la otra, no, llega al sistema circulatorio y decir, a taponarlo que se está sangrando y llega al sistema circulatorio a decir, bueno, ¿qué pasó? Toca tapar, 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 uy, pero al otro lado también estaba obstruido y el coágulo tapa la arteria al corazón y aquí está este 50% de personas que ni siquiera sabían que tenían enfermedad cardíacol y mueren. Chicos, esta es la causa número uno de muerte en el mundo, causa número uno de muerte en el mundo, por eso la gran mayoría de gente se muerde, el otro 50% sí les dio el cuerpo un avisito con anterioridad, para decirle, oiga, póngame cuidado, pero ustedes dicen, doctora, pero no sea tan dramática, o sea, es que, por favor, porque el corazón, bueno, entonces también no, digamos que esta es otra arteria en otra parte del cuerpo o aquí en la aorta o aquí en las carótidas y subió aquí al cerebro por medio de las carótidas y están las carótidas acá y sube el coágulo y el coágulo llega y tapó una parte del cerebro, ay, y le dio un derrame cerebral, entonces quedó parapléjico, no, doctora, no sea tan, bueno, entonces cualquier cosa, o aquí empezó este endotelio a afectar aquí las mini arterias, porque imagínense si hace algo así en una arteria grande que no lo hará en una arteria pequeña, entonces el cerebro tiene muchísimas arterias pequeñitas, entonces llegan y taponan, entonces a veces el coágulo grande se puede romper en varios y queda un coágulo acá pequeñito y otro coágulo pequeñito, entonces esos coágulos pequeñitos empiezan a taponar acá las arterias del cerebro y como es tan chiquitico nadie se da cuenta, de pronto se quedó y la persona así como mirando para el cielo y después reaccionó o de pronto un adormecimiento o algo, pero esos microinfartos, microinfartos, uno tras el otro son los que están relacionados con la gran pandemia mundial, esta sí es una pandemia terrible que es la demencia entonces claro, tenemos microinfartos constantemente, no nos damos cuenta pero en un momento ya no nos acordamos dónde están las llaves porque ya tenemos signos de demencia o afectaron estas arterias chiquiticas del corazón y después resultan es que tengo insuficiencia renal pero es que se me subió la creatinina porque pues claro, ustedes ya afectaron el endotelma, ustedes tienen que entender que su riñón es un manojo de arterias, es un manojo de arterias con su endotelio porque es que por el riñón pasan 198 litros de sangre diariamente para filtrar y producir uno o dos litros de orina entonces es impresionante la función del endotelio en el riñón imagínense ustedes con ese endotelio bien dañado en el riñón pues claro, empiezan a perder función renal y dicen ya lo tengo el 40 ya la tengo el 30 o en los ojos en las arterias de los ojos también en su retina en cualquier tipo de arterias o las personas que están haciendo ejercicio imagínense ustedes con un endotelio bien dañado y las arterias obstruidas donde no puede llegar el flujo a sus músculos a su sangre entonces ahí empiezan a haber los problemas ¿si es claro? aquí Cristina dice provocó trombo y llega al pulmón entonces ya voy a responder las preguntas que veo que hay hartas preguntas ¿qué pasa cuando nosotros vemos esto en medicina? entonces uno dice pero doctor para eso están las cirugías doctor para eso está el cateterismo yo quiero que ustedes entiendan bien cuál es el proceso y que ustedes mismos saquen la conclusión si eso realmente resuelve el problema porque ustedes llegan claro llena un coágulo de estos y lo detectamos el paciente llega infartado el electrocardiograma nos muestra que está infartado y todos los laboratorios nos muestran que está sucediendo un infarto entonces para eso la medicina es buenísima porque llega y le mete un tubito que se llama un cateter y en el tubito la idea antes cuando se inventaron esto cuando se inventaron ese tubito entonces metían el tubito ¿para qué? para que eso que estaba tan obstruido por lo menos garantizara el flujo de sangre pero se dieron cuenta que al sacar el cateter volvía y se cerraba la placa qué curioso ¿no? entonces después dijeron no pues vamos a poner un baloncito y el baloncito lo inflamos tanto 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 de un lado para el otro y lo inflamos y lo inflamos y lo inflamos y lo inflamos para que cuando de él inflarlo pues claro yo mueva una grasa por aquí otra grasa por allá y siga el flujo sanguíneo pues yo no estoy diciendo que esto no salve vida pero por supuesto que esto salva vidas porque pues si estamos hablando del corazón que permite el nubo al otro lado del corazón pues le salvó la vida al paciente pero después cuando sacaban el baloncito se daban cuenta que el paciente regresaba infartado unos días después entonces no saben que lo que toca hacer toca desde el baloncito toca dejar una mallita acá una mallita y esa mallita se mantiene ahí y me mantiene la grasa corrida para un lado y para el otro o si no se puede hacer eso porque a veces no son este es el famoso extend pero si no se puede colocar el extend entonces que lo que hace se hace es un bypass que es un bypass sencillamente yo cojo sencillamente no ponganle cuestión a la mayoría cojo una vena de la pierna si entonces corto la pierna saco una vena que pronto esa vena no le sirve y cojo la vena y la corto y la pego entonces llego y abro un huequito por aquí y la coso por aquí y la coso por aquí para que por aquí siga exista el bypass del flujo sanguíneo y llego y la coso por acá y la coso por acá y sigue para el otro lado si entonces ¿salva vidas? claro que si como está diciendo Carlos González procedimiento que ha salvado vidas pero ustedes creen que esa es la solución del problema ustedes creen que esta es la única arteria que está llena de grasa o es que le voy a hacer el mismo procedimiento a las 78 mil kilómetros de un yotelio que yo tengo de arteria esta no es la solución y es que estamos nosotros tan desconectados con esto que no pensamos que oigan o sea primero lo primordial es ¿por qué no nos vamos y no hacemos todo esto y más bien prevenimos por medio de nuestra alimentación y no consumimos tanta grasa y tanta proteína de origen animal que nos mantiene esas arterias llenas de grasa de grasa saturada y el colesterol acumulado en nuestras arterias que la gente es una desconexión con esto impresionante yo les pongo yo les pongo dos ejemplos una paciente ¿sí? hace mucho tiempo y es una de las primeras pacientes de mi implantado llegó a la consulta ustedes no se imaginan miren yo no me he demorado tanto haciendo una historia clínica dos horas ¿sí? voy a para que para contarle la historia que me vean aquí en la pantalla dos horas y le salían cosas y le salían diagnósticos y esto y que un dolor y que la cirugía y que no le sanaba y que otra enfermedad de la tiroides y que eso y yo yo no encontraba el común denominador y yo por molestarla ¿no? o sea por decir al final ¿no? irónicamente oiga usted no tendrá algo más con la esperanza que me dijera no y ella se queda ay doctora ¿sabe que sí? y yo ¿qué pasó? hace tres años me hicieron un cateterismo y yo quedé ¿qué? sí doctora me hicieron un cateterismo yo llegué de urgencias a la clínica me hicieron un cateterismo y salí del hospital divinamente divinamente y yo ¿cómo es esto que divinamente? ¿cómo la gente piensa que tuvo un infarto que sus arterias están en la peor condición y porque le metieron un tubito salió inmediatamente claro ahí yo conecté absolutamente todos los síntomas de ella con daño tan severo que ella tenía en el endotelio en todas partes tenía una lesión de la columna que no le sanaba y no le sanaba y eso tenía drenajes y todo pues imagínense ¿cómo va a sanar el cuerpo o algo? con unos capilares con esos endotelios de esa forma con el endotelio y con ese endotelio tan dañado que no tiene la capacidad de sanarse no tiene la capacidad de dilatarse cuando tiene que dilatarse esto es gravísimo otro ejemplo que yo les pongo y todos los vemos en las en las plazoletas de comida que tenemos en Latinoamérica es que eso lo vemos clarísimo ustedes vayan a una plazoleta de comida y miren a la gente se ponen un babero ¿sí? se ponen guantes de plástico para ojo y cuidadito ¿no? de irse a untar la camisa o la corbata o sus manitas que ambas se pueden lavar con agua y jabón de la cantidad de grasa que le estoy metiendo a mi cuerpo y a mis arterias que ojalá yo con las arterias pudiera coger agua y jabón y no o sea nosotros estamos más preocupados por la grasa que quede en la en la corbata o en la blusa o en las manos que por lo que le metemos a las arterias esto es en serio por eso a mí me encanta dar esta charla porque puedo conectarnos a ustedes con la urgencia de por favor hagan todo lo posible para cuidar su endotelio es fundamental él necesita que ustedes lo cuiden como el mejor amigo ustedes se quieren desempeñar bien a nivel de ejercicio cuiden su endotelio quieren desempeñar bien a nivel cerebral toda su vida concentrarse desde ya concentrarse mejor en el trabajo estar lúcido estar pilas con una memoria así cuiden su endotelio quieren proteger su corazoncito por favor de la que va a ser número de muerte del mundo cuiden su endotelio quieren proteger su tiroides su riñón su hígado cuiden su endotelio supremamente claro toca cambiar los hábitos alimenticios la proteína de origen animal hace que el hígado produzca más colesterol el colesterol que nosotros consumimos la grasa saturada también daña ese endotelio directamente este endotelio dañado no puede reaccionar y hay algo que todos estas si ustedes van a quedar de para atrás si ustedes nunca han escuchado estas charlas con el centro de estudios de nutrición o con bien plantado van a quedar de para atrás porque hay algo que nosotros consideramos como lo más sano para el corazón y es el famoso aceite de oliva miren a mi no me importa el apellido desde que el nombre sea aceite es completamente adenino para quien para el endotelio entonces ¿por qué? porque a la una y a las dos horas de consumirlo no es que esto me va a pasar en 30 años chicos no a las dos horas de consumirlo el aceite sí incluyendo la oliva daña la capacidad del endotelio de producir oxido nítrico entonces miren lo importante que es el oxido nítrico porque antes de que ustedes puedan llegar al hospital el que los puede salvar es este óxido nítrico porque el endotelio cuando ve que este endotelio aquí vecino se quedó sin sangre detecta que hay obstrucción entonces él le manda el mensaje urgente a las células musculares dicen a dilatarse empieza a producir oxido nítrico a dilatarse y abre esa arteria para que por favor pase la sangre este espacio aquí que se abre pues queda representado aquí y eso les puede salvar la vida pero ustedes a nombre de la dieta revediterránea se ponen a comer aceite de oliva lo primero que ustedes están sacrificando es la producción del oxido nítrico por parte del endotelio y están dañando ese endotelio es súper grave esto entonces ya hemos identificado varias cosas proteína origen animal todas carne pollo pescado huevos en su generalidad hace que nosotros produzcamos más colesterol como tal la proteína origen animal hace que cuando entra en nuestro sistema digestivo se produzcan endotoxinas que dañan también el endotelio como la TMAO entonces esto es otra charla sobre fibra y sobre probióticos y todo que nosotros tenemos los probióticos naturales la flora intestinal pero quieren que entiendan algo la proteína origen animal cuando entra en el intestino interactúa con la flora de una forma muy negativa dañando la flora buena y promoviendo el crecimiento de bacterias putrefactas que a su vez van a producir la eneóxido de trimetilamina que cuando pasa también por el hígado se vuelve eneóxido de trimetilamina estas son sus siglas en inglés y esta también daña el endotelio entonces hay muchos factores que nos empiezan a dañar el endotelio ustedes deben estar preguntando doctora pero esto si se podrá revertir o sea podemos hacer algo en el momento de que ustedes adopten una alimentación completamente saludable basada en plantas sin procesar que es la información que enseña el doctor Colin Campbell y el centro de estudios de nutrición su endotelio va a empezar a producir oxido nítrico maravilloso esto lo han comprobado en diferentes patologías e incluso para los hombres y para las personas que les gusten los hombres el hecho de tener disfunción eréctil y no quiero aquí pentar los órganos sexuales pero el hecho de tener disfunción eréctil es uno de los primeros signos de que su endotelio está dañado y que ustedes tienen acumulación de grasa debajo del endotelio de las arterias del pene porque la erección se da porque se puede vasodilatar esas arterias y mantienen la erección pero si no se puede vasodilatar porque ustedes están con mucho en el oxido trimetilamina y están con poco oxido nítrico y su endotelio está dañado pues empieza a la disfunción eréctil la disfunción eréctil es uno de los primeros signos de enfermedad cardiovascular otra cosa que quiero mencionar antes de seguir para mostrando esto cómo se puede revertir ustedes dirán ay doctora pero no yo a mí me dijeron que yo tenía el colesterol ahí como medio medio o sea como 200 pero yo tengo el colesterol bueno alto entonces esto es como peco rezo y empato y no es así desde hace más de 5 años porque antes se pensaba que tener el colesterol bueno alto era un signo protector entonces aquí no quiero que me confundan con colores voy a pintar el HDL que es el colesterol bueno de rosado ¿sí? ¿qué hace el colesterol bueno? el colesterol bueno es un mecanismo de defensa cuando empieza a haber tanto colesterol oxidado y todo él va y saca ese colesterol del sistema entonces claro si ustedes tienen un colesterol mayor de 200 pues el colesterol bueno es un mecanismo de defensa va a estar aumentado por eso se pensaba que era un mecanismo de defensa del cuerpo un factor protector como tal y no lo es el hecho de tener el HDL alto no significa que ustedes estén más protegidos lo que significa es que están muy mal en el endotelio y en la grasa presente entonces el HDL no piensen que es que porque lo tienen alto está bien lo normal debería ser el 40 a 60 si ustedes tienen el colesterol en rangos normales no van a tener necesidad de tener un colesterol bueno tan alto porque muchas preguntas personas se preguntan es que el doctor me dijo que yo tenía el colesterol bueno bajo pero un momentico como está su colesterol está normal su colesterol malo está normal entonces para que lo quiere tener alto su cuerpo no está defendiéndose de nada al contrario de que si lo tiene alto y si este también lo tiene altísimo pues este va naturalmente si ha sido clara la explicación hasta este momento aquí ya veo aquí ojitos Dios mío entonces yo creo que he respondido a una de las preguntas que ya han tenido y les quiero demostrar la gran maravilla que hace la alimentación que enseña el doctor Colin Campbell que enseña el centro de estudios de nutrición y que enseñamos desde bien plantada esto es un caso entonces vamos al corazón yo aquí les muestro uno de los casos más típicos que hay en la literatura científica que muchos de ustedes de pronto conocen otros no y este es una arteria esta es una radiografía de una arteria del corazón entonces ¿por qué se ven las arterias? porque le meten un medio de contraste y al meterle medio de contraste pues lo vamos a poder ver y ustedes ven aquí una arteria donde se ve que está como medio bien pero después esta arteria que es la descendente la que baja en la cara anterior la cara del frente del corazón su parte distal miren como empieza a ponerse como si fuera una trocha ¿por qué será que se ve así como con unos mordiscos? pues esto es exactamente yo lo que les acabo de pintar en mis mamarrachitos que les hice antes en mis obras de arte la arteria aquí debería seguir así derechita ella debería seguir derechita entonces lo que no se ve es toda esa cantidad de grasa que tengo acumulada esto debería seguir derechito no debería estar así uy ¿qué pasó ahí? o eviten o viene esa raya que no sé cómo borrar un momentico a ver si la puedo borrar a ver borrador sí la pude borrar es que eso en mi obra de arte eso se ve muy feo a ver pluma entonces toda esa acá es grasa que no se ve en la radiografía pero está todo y se ve esto debería estar derecho y está toda esa grasa obstruyendo este era un paciente conocido del doctor Elsestin un paciente ojo el perfil médico cirujano 44 años de edad deportista fumaba no cigarrillo menos completamente con una dieta saludable y le llegó con un infarto del miocard entonces el doctor Elsestin le dijo venga para acá y vamos a hacer yo tengo un programa con una intervención para pacientes para revertir su enfermedad coronal a las semanas esa radiografía es un tres años después pero a las semanas empezó el paciente a mejorarse ¿por qué? porque empieza el endotelio a mejorarse y empieza a vasodilatarse ustedes pueden ver esto a los tres años la arteria como está acá miren la arteria como está acá de derechita está hermosa ¿quién me indica otro cambio que ustedes ven ahí? ¿qué otro cambio ven ahí? por favor a ver ¿qué otro cambio ven? ¿qué diferencia hay? además que la arteria ya quedó súper derechita su pared está derechita es decir se revirtió la enfermedad cardiovascular como dice Edwin gracias se ven más vasos sanguíneos y eso es algo que uno puede detectar a las semanas de una intervención de cambio de alimentación porque estos vasos sanguíneos si el endotelio empieza a mejorarse y el endotelio empieza a dilatarse y empieza a haber algo que se llama neo ay caramba ¿yo por qué tengo esa línea ahí? regálenme aquí otro segundo porque esto sí se ve muy feo neovascularización o también se llama microangioneogénesis bueno o neoangiogénesis estos son los términos complicados en medicina para confundirlos neo es de nuevo angio es de arteria génesis es de creación nueva creación de arterias miren qué maravilloso ¿ustedes se imaginan eso no solamente en el corazón sino en su cerebro en su riñón en su hígado en sus músculos? eso es lo que ustedes pueden esperar este es otro paciente del doctor donde claramente ustedes pueden ver acá la arteria tenía que seguir acá derecho miren la obstrucción acá sí se ve clarísima este es lo que le digo que este sí es muy de malas y acá miren cómo se fue abriendo esa arteria hasta quedar de un grosor completamente nuevo ¿se puede revertir? sí se puede revertir estos son otros estudios del doctor en una comparación de la intervención del doctor con otros estudios muy conocidos a nivel cardiovascular como la dieta mediterránea donde muestran qué tanto las personas después de tener un cambio en la alimentación vuelven a experimentar un evento cardíaco importante ¿a qué llamamos evento cardíaco importante? pues le dio un gina de pecho tuvo que ir al hospital o le hicieron un cateterismo o tuvo que entrar a la cirugía con cambios de intervención de las dietas normales que recomienda la gente que recomienda las personas o ciertos médicos o todavía instituciones que todavía no conocen sobre esta maravillosa información hay una reducción de los casos hasta un 20 o sea vuelven a tener un 75% ¿a qué se refiere? que el 25% de las personas vuelven a tener un evento cardíaco importante aquí 20% de las personas vuelven a tener un evento cardíaco importante después del cambio de alimentación miren a los estudios del doctor del Sestín esta comparación me parece maravillosa el 0.6 es decir menos de un 1% de las personas volvieron a tener un evento cardíaco importante estos son los estudios del doctor Ornish del doctor El Sestín el doctor Ornish también tiene muchos estudios en una enfermedad cardiovascular y cada vez se está demostrando esto a mí me apasiona por eso como médica yo creo que este es uno de los temas que más me gusta dar porque en serio ya se descubrió cómo podemos combatir la causa de muerte número uno en el mundo esto es maravilloso estamos perdiendo nuestra población por una enfermedad que ya sabemos cómo solucionar esto para un médico es lo máximo eso no se siente como un superhéroe es como Batman coger al villaro que mata la mayor cantidad de gente en metrópolis esto es en serio espectacular y les voy a mostrar unos testimonios que tenemos desde Bien Plantado aplicando la información que enseñamos en Bien Plantado gracias a toda la información que enseña el Centro de Estudios de Nutrición y este es un caso que habla por sí solo y ustedes miren los laboratorios los cambios están impresionantes tengo también otros testimonios a nivel de esto no me quiere solucionar este video presentaba problemas graves de angina de pecho colesterol muy alto y tuvo varios pre-infartos pues queremos dar un testimonio de la maravillosa recuperación que ha tenido mi papá en su salud él presentaba problemas graves de angina de pecho colesterol muy alto y tuvo varios pre-infartos y pues en muy corto tiempo prácticamente en dos meses gracias a un cambio en la alimentación mi papá tenía una recuperación espectacular su salud se ha visto mejorada no entonces pues papi como como te has sentido como te sentías antes y como te sientes pues así como tú lo dices efectivamente que sufrió un episodio bastante fuerte pero realmente uno se hiciera como lo se hiciera como lo se hiciera pero gracias a la doctora Adriana que me hizo unos cambios bastante sustanciales en el asunto de la alimentación pues me encuentro prácticamente si no un ciento por ciento bastante recuperado diré yo en un 80% me siento bien ha cambiado completamente mi diría yo que mi digestión ya no he volvido a tener los episodios de dolor en el pecho y pues todos los niveles que antes tenía bastante fuera de fuera de los rangos pues no se ha nivelado de tal forma de que muchas gracias repito a la doctora Adriana por este beneficio que ha obtenido con su cambio en la alimentación en mis amigos gracias gracias le damos muchas gracias a Fernando por sus maravillosas testimonios como pueden evidenciar aquí en esta palabra van a ver los sorprendentes cambios que tuvo el blog yo aquí les voy a adelantar el video mostrándoles y se los quiero explicar ustedes no sé si ustedes conocen algún medicamento que haga esto bajar el colesterol en cuestión de dos semanas en 100 puntos con Fernando logramos eso 105 puntos en dos en perdón dos no sé dos semanas sino dos meses fueron nueve semanas exactamente desde julio 20 hasta octubre 2 colesterol LDL que lo tenía en 188 lo bajamos 75 puntos triglicéridos se bajaron 62 habían pruebas que estaba mostrando que podía tener prediabetes o iba para allá y pruebas de función renal alteradas ya entienden por qué porque el endotelio está omnipresente en esas arterias y aquí también la TSH que estaba presentando problemas empezó a bajar de forma significativa a estabilizarse y el efecto secundario de esta alimentación fue bajar peso que para él no era un efecto secundario adverso era algo que necesitaba aquí también les voy a mostrar este es un ejemplo súper súper importante por qué y antes de mostrarles esto ustedes ya se pueden imaginar qué sucede o qué está sucediendo en este mundo hoy en día con estas arterias de este tamaño con estas arterias tan afectadas con este endotelio aquí y COVID-19 ya se están dando cuenta qué está sucediendo las personas que se han muerto la gran mayoría de personas que se han muerto por COVID-19 son personas que tienen afección en su endotelio entonces son personas con enfermedad cardiovascular con hipertensión con enfermedades renales las personas con sobrepeso las personas con obesidad son las personas que se han muerto por este famoso virus por qué porque se ve afectado el endotelio lo que demostraron las autopsias de todas las personas que se murieron es que empiezan a formarse unos coágulos terribles y en el endotelio hay trombos en diferentes tejidos del cuerpo pues cómo no van a formarse trombos con ese estado tan deplorable de nuestro endotelio y miren lo que le sucedió a esta paciente porque esto fue impresionante ella era una paciente con obesidad acudió bien plantado y gracias a que ella lo dice si no hubiera cambiado su estilo de vida ella no hubiera estado contando este cuento nos voy a poner acá el play hace cuatro meses yo tomé la decisión de comenzar a hacer cambios en mi dieta alimenticia conocí a la doctora Adriana y yo fui diagnosticada con una enfermedad que se llama bombina me contagié con el coronavirus de Delta Vari estuve en 33 días hospitalizada de los cuales 19 estuve conectada a un ventilador pero estoy segura que si yo no hubiera hecho estos cambios hace cuatro meses con mi dieta yo no hubiera estado aquí hoy contando mi historia los doctores están completamente sorprendidos de cómo yo he avanzado y de cómo yo me he levantado con unas situaciones tan complicadas de enfermedad así que estoy muy agradecida con esta comunidad con el doctor Campbell y con la doctora Adriana de todo lo que hacen para nosotros gracias por darnos esta herramienta en español porque no la necesitamos testimonio impresionante el de Junimar este otro testimonio que les quiero mostrar es precisamente hablando de este riñón ¿sí? por eso les digo el órgano más para mí yo creo que termina siendo el más importante pero el más grande el riñón este es un caso donde a Marcela le dijeron a su bebé le dijeron cuando le diagnosticaron que el bebé cuando tenía seis meses de embarazo venía solamente con el 40% de un riñón le dijeron su bebé no va a tener posibilidades de sobrevivir y le dieron como una opción el aborto y miren lo que pasa mi nombre es Marcela soy la mamá de Diana Alejandro siempre ya me he diagnosticado desde mi embarazo con insuficiencia renal crónica desde un comienzo los médicos nos dijeron que no viviría por su condición también quisieron que yo interrumpiera mi embarazo lo cual pues rechacé conocí a la doctora Adriana desde hace dos años es quien nos ha guiado en la alimentación de médicos quien actualmente tiene dos años y los resultados han sido maravillosos los mismos médicos han estado asombrados de ver los resultados a base de su alimentación con Marcela a los seis meses ella llegó desesperada porque les llegaron muy confundidos y a ella le dijeron vaya disfrute a su niño vaya y como vaya no sabemos cuánto va a vivir y ella lleva dos años y medio vivo feliz saludable y ha sido pues una gran gran evidencia de lo que se necesita hacer para el endotelio yo aquí les paso un dato ¿sí? para que vean lo importante que es evitar el aceite a Ian le mandaban y yo no sé por qué era una cosa loquísima le mandaban hasta hígado a los seis meses huevo ni un niño sano se le ocurre mandarle comer hígado a los seis meses yo no sé por qué pero a Ian después le mandaban esos suplementos en polvo para los pacientes renales y gracias a Dios Marcela siempre me consultaba doctora esto sí o esto no y era increíble pero ustedes ven esas preparaciones formulaciones que tienen cuatro o cinco aceites de primer ingrediente aceite de canola aceite de girasol aceite de oliva aceite de coco y yo decía Marcela no 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 ella entendió lo que ustedes tienen que cuidar las niñas es el endotelio obviamente nada de origen animal nada de esa cantidad de grasa saturada que le va a dañar la flora intestinal ni de esa cantidad de colesterol nada de eso con una alimentación que venga de la tierra que venga de las plantas entonces ha sido un testimonio espectacular este es otro testimonio que les quiero mostrar de un médico que para nosotros fue un testimonio muy claro de cómo una alimentación protege contra el COVID-19 y lo van a ver por qué yo soy una persona de 59 años de edad intensivista con especialidad en medicina familiar trabajo al frente de la línea con los pacientes COVID desde hace desde que inició la pandemia desafortunadamente tuve un evento coronario agudo previamente hace tres años tuve un infarto alguno de biocardio fue intervenido y gracias a los conocimientos y a las investigaciones del doctor Campbell extendida por la por el medio de la doctora Cortés y el interés de mi esposa en la parte nutricional hice un cambio radical en mi vida tengo exámenes que fueron catastróficos especialmente del perfil empírico con la LDL por encima de 138 y otros exámenes tenía un peso de 86 kilogramos actualmente estoy pesando 72 con un estado de salud excelente un rendimiento físico excelente de tres veces a la semana hago ciclismo 30 40 kilómetros sin ninguna dificultad sin ningún dolor hago últimamente me hicieron un ecocardiograma de control me encontraron un corazón de una persona de 35 años sin evidencia de otras alteraciones o tengo alteraciones de la contracción no he tenido dolor tipo angimoso por lo tanto esto se debe a ese cambio radical creo que lo que ha hecho el doctor Campbell lo que está haciendo y lo que hace la doctora Cortés es algo muy importante para la vida de cada uno de los habitantes de este mundo bueno como les ha parecido esos testimonios quería mostrarle esto a ustedes para que pudieran ver en carne en carne en viva en como se dice ahora se me fue el dicho en español en vivo yo voy en directo los efectos que tiene alimentación que conclusión sacamos los alimentos en su forma más parecida como crecen de la tierra es decir que estén basados en lo que nos dan las plantas y que esas plantas no las procesemos en una industria son lo más saludable para nuestro eléctrico alimentos que mantengan la fibra en su mayor cantidad porque la fibra es la que nos va a alimentar de esa flora intestinal y esa flora intestinal va a producir muchas sustancias que protegen el endotelio y también no va a dejar crecer las bacterias putrefactas que van a producir esas endotoxinas que dañan el endotelio necesitamos entender que el cuerpo necesita una variedad una diversidad de estos alimentos porque estos alimentos que vienen de las plantas tienen una gran variedad de antioxidantes que son supremamente fundamentales para revertir la oxidación de ese colesterol tienen una gran variedad de fibra que va a producir muchísimas sustancias favorables a partir de nuestro intestino y que van a tener un impacto en todo sitio a nivel del endotelio en el cerebro y en diferentes partes en el sistema inmune además tenemos que entender que una variedad de la universidad nos va a dar la variedad de aminoácidos que necesitamos para producir todas las proteínas del cuerpo humano y una variedad de vitaminas y minerales nos va a dar la variedad de carbohidratos que necesitamos en su forma más natural yo no sé qué le pasó a este lapicito hoy pero me está sacando líneas por todo lado tenga presente los criterios para reconocer algo realmente nutritivo esto es otra charla que nosotros hemos dado por el centro de estudios de nutrición muy interesante son los ocho criterios para reconocer algo realmente nutritivo y es que tengan todo esto en un solo paquete se los adelanto deben tener proteínas en forma de aminoácidos en un solo paquete no la proteína por un lado y los carbohidratos por otro no el alimento que venga de las plantas debe tener proteínas carbohidratos buenas grasas agua fibra vitaminas minerales y fitonutrientes nos pueden cocinar de las maneras más sanas si hay la receta pide pelar las pueden pelar sin aceite por favor y ustedes empezarán a disfrutar los beneficios de consumir alimentos realmente saludables y lo mejor de todo lo que nos apasiona a todos los que trabajamos en esta información y al centro de estudios de nutrición no sé que lo hace por eso el doctor Colin Campbell a la doctora Belis Capoa Vanessa todo lo hacemos es para que ustedes tengan una vida más saludable todas estas charlas las hacemos como una campaña de bien plantado para promover una salud óptima entre todos los latinoamericanos y les agradezco muchísimo por habernos acompañado en redes nos consiguen como se bien plantado nuestra página ustedes en el momento van a encontrar una masterclass de nutrición gratuita son 10 horas no sé hasta cuándo vaya a estar gratuita si la quieren ver esta charla es parte es una pequeña parte de esas 10 horas que nosotros hacemos toda nuestra educación la hacemos de esta forma muy didáctica muy amena para que ustedes les quede completamente claro y todos se entiendan y también ofrecemos si alguien quisiera que nosotros nos ayudiéramos directamente como consulta ofrecemos un espacio de 15 minutos gratuitos para conocernos directamente y yo escuchar si los puedo ayudar o no los puedo ayudar les voy a confirmar y les explico cómo pueden ustedes aprender y cambiar y transformar su alimentación con bien plantado les voy a mandar aquí el link es un link de Calendly donde ustedes me pueden agendar ver mi disponibilidad y me agendan para que nos conozcan Vanessa bueno Adriana yo no sé ustedes pero yo disfruto demasiado estas clases contigo porque son súper interactivas y visuales porque no todo el mundo recibe la información diferente y esta parte visual tuya es increíble tu dibujo los adoro así que para todos que quieran conocer a la doctora que no estén que no estén familiarizados con su trabajo les acabo de dejar por el chat todas sus redes sociales Facebook Instagram su página web como también un artículo hermoso donde hablas de tu proceso de tu camino con la alimentación basada en plantas en nuestra página como también les voy a compartir rapidito también por el chat para que le den link le den click y puedan guardar la información todos nuestros recursos gratuitos porque al igual que la doctora Adriana estamos unidos para llevar este mensaje difundir este mensaje a todas nuestras comunidades a todas a todos aquellos que puedan beneficiarse este seminario web han preguntado muchísimo yo al igual que muchos de ustedes quiero compartirlo con familiares personalmente tengo un caso que me encantaría que viera esta explicación Adriana te voy a dejar saber porque de verdad que me encantaría pero este seminario web va a estar disponible en breve la próxima semana a través de nuestro boletín informativo le vamos a dejar saber cuando ya está en nuestro canal de YouTube los invitamos que vayan para allá y se suscriban porque tenemos un montón de recursos gratuitos disponibles bueno Adriana vamos a hacer unas preguntitas por aquí creo que no las contestamos pero resolvamos bueno por acá tenemos se recomienda el consumo de semillas como chía o lino que son altos en ácidos grasos en ácidos grasos esenciales omega 3 claro que sí y estos ácidos grasos son los que van a ayudar a que se permeabilicen las membranas de la célula y nos van a ayudar a sacar toda esa grasa saturada que tenemos entonces claro que sí esas sí son las grasas buenas ácidos grasos omega 3 que vengan de las plantas porque si lo consiguen del pescado se comen una cantidad de toxinas y químicos y pesticidas y herbicidas terribles que le van a dañar más pero esa es la respuesta es sí ok perfecto por acá tenemos otra hola excelente explicación una pregunta ese proceso del daño del endotelio tiene relación o es similar a la insuficiencia venosa gracias Erika como tal el daño en el endotelio el endotelio es el recubrimiento de todas las arterias y en el sistema venoso también está presente como tal yo no he visto estudios pero anécdotas casos tras casos las personas me han dicho por lo menos en mis pacientes mejoramos la alimentación y la insuficiencia venosa le mejoró ya no se le están viendo las venitas en las piernas entonces como y no sé si también la doctora de Lisca tenga conciencia de estudios pero en lo que hemos traducido del centro de estudios no hay estudios que haya mostrado en insuficiencia venosa pero anecdóticamente sí lo hemos visto bastante ok perfecto por acá pregunta Verónica ¿qué examen hay o cómo puedo saber si mi endotelio está en buen estado? entonces espérate ¿otra vez? perdón que me ponga la pregunta bueno básicamente hablaba preguntaban acerca si está hay estudios que te pueden mirar qué tanto tienes obstrucción en tus arterias carótidas que son las ecografías especiales y pueden mirar la obstrucción hay exámenes que recomiendan cardiólogos que deberían darse a nivel poblacional y no los están en este momento hay unos muchos más especializados que están predicen eso salió en el último libro de Anthony Robbins que predicen si uno cuándo y en qué momento le va a dar un infarto entonces son herramientas que si ustedes tienen alguna patología muy probablemente el cardiólogo se las va a mandar de resto la gran ventaja de esto es que de pronto no necesitamos saber qué tan dañado está el endotelio para tomar una acción sabemos que muy probablemente el endotelio ya tiene grasa por dentro a partir de los 10 años de edad entonces es empezar a comer bien para para desempeñarse mucho mejor y prevenir todas estas enfermedades perfecto por acá tenemos otra existe evidencia de la relación entre la enfermedad de Alzheimer o enfermedad generativa del cerebro con daño al endotelio claro que sí eso precisamente fue lo que les expliqué el endotelio se va dañando tanto y empiezan a suceder esos microinfartos y eso es lo que se ve más relacionado con los casos de Alzheimer bueno por acá también bueno vamos a recalcar esta parte del aceite doctora buenas tardes qué tipo de aceites son buenos para nuestra salud y cómo comer las verduras de una manera correcta no me importa el apellido si el nombre es aceite ninguno es bueno ni de aguacate ni de linaza la linaza es excelente no la aceita el aguacate es excelente no el aceita miren en eso ustedes en el mundo basado en plantas van a ver personas que son medio relax y medio relajadas y todo estaba escuchando hace poquito un podcast de Rich Roll Robert Chick y Matt Fraser con el nuevo libro que tienen ellos que es buenísimo y hay deportistas que se relajan con el tema en España no son deportistas que están quemando una cantidad de calorías y que ya un estilo de vida completamente diferente al paciente promedio que nos llega muriéndose por un infarto entonces en el centro de estudios de nutrición y en bien plantado somos súper estrictos porque es que nosotros no nos llega pues si atendemos a plantas de alto rendimiento pues es que no nos llega lo que nos llega son los pacientes que están luchando por su vida su muerte no negociamos con el aceite además que es tan fácil cocinar sin aceite o sea realmente las alternativas de recetas no se limitan o sea es infinita y por eso gran parte de nuestro trabajo de difundir la alimentación basada en plantas es también darle las opciones mostrarle esas opciones de que realmente es más fácil muchísimo más fácil de cocinar muchísimo más delicioso ultra nutritivo dejar el aceite a un lado las grasas a un lado y comer toda esta nutrición de nuestra tierra en el centro de estudios nutrición tenemos más de 600 recetas todas ellas con ingredientes sumamente fáciles de encontrar en cualquier parte del mundo donde te encuentres y sin aceite es súper fácil así que bueno vayan a la página web de nuestro centro porque realmente son más de 600 recetas y no se van a no se van a lamentar por acá ok tenemos por acá una persona que ha tomado por 25 años estatina puede recuperar su endotelio se supone que por la medicación sus arterias están muy endurecidas lo que hacen las medicaciones de las estatinas es hacer que el hígado produzca menos colesterol y como tal el endurecimiento de las arterias se da es por la calcificación lo que sí se ha visto es que con un cambio en la alimentación y pacientes que llevan mucho tiempo con este problema han podido recuperar la función endotelial y la vasodilatación y eso por ese solo hecho ya van a tener una mejor circulación entonces depende de la cronicidad de la placa si se puede revertir o no pero los estudios que han hecho el doctor Elmestini y el doctor Ornish muestran que la reincidencia del gono de un evento cardiovascular es casi nula entonces es maravilloso que ese es el resultado que uno está buscando como tal exactamente por acá tenemos esto no lo entiendo muy bien si si las medicinas como si las medicinas ayudan a bajar el nivel de colesterol puedes explicar por qué el riesgo de enfermedad de corazón no baja tan bien las medicinas como colesterol bajan porque precisamente no se está tratando la causa de la enfermedad la causa de la enfermedad es que la alimentación es tan inflamatoria genera tanta grasa a partir de estimular el cuerpo que produce más grasa en el hígado y como tal esas sustancias llegan a ser tan tóxicas porque es que no solamente hay muchos factores las aminas heterocíclicas las nitrosaminas la eneoxidotrimetilamina todas esas son sustancias muy inflamatorias que generan y dañan más de senotelio para la enfermedad cardiovascular entonces para contestarle a Laura el riesgo del corazón no baja como tal solamente haciendo que el hígado produzca menos colesterol es dejar de consumir la causa del problema que es la proteína de origen animal doctor Campbell es muy claro porque él ha visto que hablamos de grasa y es importante hablar de grasa pero seguían tanto por la grasa que pensar que comer carne magra ya no tiene grasa entonces le atribuyen toda la grasa y no es la proteína de origen animal que tiene como un paquete completo de sustancias que dañan el endotelio como las flestas tienen el paquete completo que te dan salud la carne tiene el paquete completo que te daña y que te enferma entonces pero es algo que por lo menos nosotros pasamos 10 horas hablando de esto en nuestro materplasia eso es tema harto para cortar exactamente bueno aquí una última pregunta doctora un paciente con daño en pulmón se puede recuperar si recupera el endotelio depende del daño del pulmón no tengo ni idea si es cáncer si es si es si yo pedí no sabría decirte pero yo pienso que el enfoque por eso me gusta tanto esta charla porque ustedes sanando su endotelio tienen más probabilidad de que todo empiece a funcionar mejor por lo menos si bueno aquí la última la última doctora que opina del consumo de coco rallado para la función endotelial bueno el coco se conoce por ser un alimento con alta densidad calórica y con cantidad de grasa saturada por eso hay las personas empiezan que si afecta la función endotelial o no y si hay unos estudios que muestran más comemos el coco separado o sea la idea de comer toda una fruta se tiene que comer el coco no solamente rallar el coco sino el coco con el agua del coco y la fibra del coco pero generalmente como extraemos las cosas entonces la leche de coco pues queda sin la fibra si es el coco rallado no nos tomamos el agua y toda esa integración de los ingredientes es lo que va a respetar la complejidad bioquímica del cuerpo humano no hablemos ni del aceite de coco ese sí que es fatal pero como tal pues hay muchos otros alimentos que no tienen presencia de grasa saturada en este mundo de plantas que van a ser pues más favores favorecen mejor para el cuerpo bueno doctora Adriana de verdad muchísimas gracias por este seminario web les volví a colocar en el chat la información acerca de todos nuestros recursos gratuitos como también los recursos de la doctora Adriana para que puedan comunicarse directamente con ella no van a no van a no van a dejar de recibir la mejor información porque la doctora de verdad tiene una manera educativa demasiado increíble yo la adoro de verdad este seminario web va a estar disponible la próxima semana para todos aquellos que se registraron les va a llegar un email por nuestro boletín informativo así que bueno muchísimas gracias doctora Adriana por esta hora y media de información de nutrición y ojalá que este mensaje pueda llegar a muchísimos más compartan la información siempre se agradece y a todas esas familiares que seguramente o personas que usted con los que ustedes pensaron mientras veían a la doctora Adriana explicar todo el proceso a quien le pueda beneficiar muchísimas gracias a todas las personas que están mandando mensajes muchas gracias me encanta que les haya encantado me encanta que hayan entendido pienso que ese es el fundamento y el factor referencial del implantado la claridad de la explicación yo quiero cerrar con algo Vanessa si a las personas les queda el 20% claro de algo lo aplican el 20 y el cuerpo les da el 20 pero si a las personas le dedican tiempo a educarse el 100% en algo lo aplican el 100% y el cuerpo les da hasta el 200% porque así es de agradecimiento exactamente es verdad gracias a todas las personas que se conectaron por acompañarnos y bueno hasta la próxima oportunidad muy buenas noches gracias hasta luego todos hasta luego gracias chau ¡Gracias!